¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Me gusta la tortilla de patatas. Si es con algo de cebolla, mejor. Sé hacer el zarangollo, que por algo soy murciano. Prefiero las camisetas a las camisas y la playa a la montaña. ¿Que por qué os cuento todo esto? Pues porque estoy pensando en abrirme un videoblog personal. Yo creo que con un poco de práctica y mucho cámara abierta 2.0 el año que viene en mi videoblog puede estar nominado a los bobs. Ya sabéis, algo así como los Oscar de la blogosfera que se fallan esta semana en Berlín. Arranca cámara abierta 2.0. Hola, soy Gina de ginatonic.net y vais a conocer un poco sobre mí. Un poco sobre mí porque se ve que tengo mucho ego. Hoy me pilláis en Sevilla, aquí al lado de un río Guadalquivir, con los turistas nos enmarcando, al lado de la Torre del Oro. Yo tenía un blog que empezó en 2004, el 4 de julio del 2004. Y dibujaba, colgaba ahí mis dibujos porque yo soy diseñadora. Luego se me rompió la herramienta de trabajo y me compré una cámara y empecé a hacer vídeos. Y resulta al final que tienen mucho más importancia ahora los vídeos que mis dibujos. ¡Manda! Empecé llamándose diario personal, que en catalán significa diario personal. Y en los vídeos pues plasmo eso, mi día a día, lo que hago. Si me voy a París, pues hago un reportaje de París. Que me voy a Sevilla, pues hablo de la Torre del Oro. Pienso que muchas veces la gente se siente muy sola y no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que en Ginatonic han encontrado una amiga, alguien que les cuenta sus problemas, alguien que les cuenta su día a día. Entonces, algunas personas se sienten reflejadas y esas personas son las que luego vuelven a Ginatonic y me leen. Es un vídeo a la semana, pero son cinco posts. La gente pediría un vídeo cada día, pero es que, ¿hola? Tengo que trabajar. Lo que me ha llevado ahora a ser finalista de los Bobs. Que los Bobs son unos premios que se hacen en Berlín a nivel internacional. Para que me entendáis, es una especie de Oscar, pero en vez de cine, de blogs. O sea, solo estar nominado ahí, te ha tocado el gordo. Mi caché ha subido, ¡pum! Y de hecho, he dejado de ser diseñadora para empezar a ser presentadora de televisión por internet, en un canal que se llama Balzac.tv. Hemos pasado momentos malos y momentos buenos. Y esta es la hora de demostrar que hay alguien ahí fuera, que no escribo al aire. Votadme. Cuando empezaron los agentes externos a Ginatonic, por ejemplo, que me reconocían por la calle o que había otros malos rollos y así, puse una pantalla. Y ahora Ginatonic es un personaje y pocas veces hablo realmente de mi vida privada. Está inspirado, pero no es lo mismo. Yo nunca pensé hacer eso para hacerme famosa o para nada de eso. Al contrario, yo lo hice un poco como... era mi camisa de fuerza un poco para volverme a la cordura y al plasmarlo en un blog, pues al leerlo luego quedaba todo mucho más claro y sabía por dónde tirar. Es terapia. Ginatonic es terapia. ¿Quién me ha prestado la cámara? Cámara abierta 2.0. ¿Y qué pasaría si yo me llevase esa cámara? ¿Cuánto vale? No tengo ni idea. Ahí ya me has cogido. Pues ya me la llevo y luego pregunto. A ver cuánto me dan. ¡Adiós! Cada vez son más, más especializados y más organizados. Muchos se llaman a sí mismos amateur, pero solo hay que ver lo que hacen para saber que lo único que los distingue de los profesionales es que no cobran por su trabajo. Hablamos de la legión de fotógrafos que militan Internet y que comparten sus instantáneas en lugares como fotonatura.org. Tengamos, cabras, montesas, muflones. Se preguntarán los amigos de la fauna ibérica que dónde se puede encontrar hoy en España semejante paraíso zoológico. Por ejemplo en fotonatura.org, un lugar en el que la fauna y flora silvestre conviven con comunidades de internautas dispuestos a fotografiar hasta el último abejaruco de la Tierra y mucho más. Tecnología y naturaleza bajo un mismo techo digital. La filosofía es poner en valor el mundo natural a través de las imágenes y el trabajo y la dedicación de gente que para conseguir una imagen dedica semanas, incluso meses de seguimiento, de preparación, muchas horas de espera en escondites y es el sitio donde compartirlo y donde aprender de otros y que otros aprendan de ti. El registro es gratuito y abierto a todos. Solo hay que mantener la temática. Vamos que no vale la clásica foto de tu perro en el parque. Y entras en un sitio lleno de actualidad con sus noticias, su revista, concursos y talleres que se celebran a lo largo del año. Y si lo tuyo es compartir, también se organizan quedadas. ¿Quién sabe? Igual te llevas un premio. Uno de los fotógrafos más populares de nuestra web, que es Miguel Lasa, es un médico español que vive en el norte de Inglaterra. Pues este año ha obtenido uno de los primeros premios en el concurso del Wildlife Photographer of the Year, que es el concurso más importante del mundo. Y bueno, pues una foto que se vio en Fotonatura hace unos meses y que se ha convertido en el récord de comentarios. Tiene 250 comentarios. Fotonatura es un universo de imágenes casi infinito. Uno de los grupos más activos es el de fotografía submarina. Cientos de usuarios sumergen sus cámaras para que no pierdas ni un detalle. Cuidado, que las instantáneas crean adicción. Y a esta web llegan más de mil al día. Hay una cosa que tiene internet y es que nunca se acaba de hacer una web. En junio del año pasado sacamos la cuarta versión de Fotonatura y constantemente estamos trabajando en pensar nuevas cosas. Y ahora tenemos en la recámara un sistema que va a permitir la creación de webs personales a la gente. Igual es momento para empezar a mirar a tu alrededor. ¿Quién sabe si acabas captando cosas que de otra manera pasarían desapercibidas? De la naturaleza congelada a las escenas cotidianas que se detienen en el tiempo, como las capturadas por Elliot Erwin, uno de los maestros del reportaje gráfico. Por su álbum virtual pasean Marilyn Monroe, el Che Guevara y algunos personajes desconocidos en los que Erwin supo ver lo que para muchos hubiese pasado desapercibido. Conocer y retratar historias, esa es la máxima de la reportera gráfica estadounidense Ami Vitale. Su trabajo captura sonrisas, soledad, tristeza o inocencia, siempre en escenarios reales, en lugares donde se confunden las emociones humanas. Su mensaje visual es su experiencia de vida. Ahora que la era digital parece desmerecer a los vinilos, a alguien se le ha ocurrido reutilizarlos con mucho ingenio. ¿Cómo? Reinterpretando las carátulas de los discos. Michael Jackson, Julio Iglesias o Bob Marley tienen nuevos cuerpos para intercambiar con sus rostros. Para Spencer Tunick el rostro es lo de menos. Es el único fotógrafo que consigue que miles de personas se desprendan de su ropa, en público y a la vez, para ser parte de sus fotografías. En sus composiciones no busca la sensualidad ni la pornografía. Es otra reinterpretación del hombre y su entorno. La palabra que mejor define las imágenes del archivo de Airfotona es impresionante. Más de 11.000 fotografías aéreas tomadas en Estados Unidos, Alaska, Costa Rica y las Antillas Menores. Una serie que incluye montañas, ciudades, cielos, parques naturales, aguas y costas. Un libro digital de colección. ¿Qué es la memoria histórica? Objetivamente es un esfuerzo por asociar, por reconocer a las personas con su pasado común. Pero revisar la historia es siempre difícil, especialmente cuando afecta a un país que fue dividido por la guerra. MemoriaHistórica.org es una asociación que ayuda a aclarar casos particulares para, entre otras cosas, arrojar luz sobre ese pasado común. Al periodista Emilio Silva la vida le tenía preparado un giro de guión. Abandonó la revista en la que trabajaba para escribir una novela sobre su abuelo, que había sido fusilado por el ejército de Franco en la Guerra Civil. Viajó hasta el Bierzo para investigar su historia y encontró la fosa común donde estaba enterrado su abuelo. Yo he exhumado a mi abuelo en octubre del año 2000. En el año 2003 fue identificado por una prueba de ADN y enterrado en octubre de ese año junto a mi abuela, que había muerto unos años antes. Su aventura personal le puso en contacto con mucha gente que buscaba también a sus familiares desaparecidos durante la guerra y la posguerra. Decidió ayudarles y para eso Emilio creó una web que se llamó MemoriaHistórica.org. Una página donde los internautas compartan información, hacen un seguimiento de las noticias que tratan el tema de la memoria histórica y se cuelgan fotos, microdiarios y enlaces a otras páginas de interés. Internet en concreto es una buenísima herramienta, lo que pasa que a veces es limitada porque a veces estamos hablando de gente muy mayor que no puede llegar a, aunque no maneja ese tipo de herramientas, pero para la gente que la maneja es la mejor. Nosotros en la página web tenemos un foro de autoayuda. A veces hay alguien que no sabe y deja un mensaje diciendo que busco a tal persona, era de tal sitio, y dos días después aparece alguien que le contesta. En el libro tal hay un párrafo dedicado a tu abuelo que dice que lo asesinaron tal día, lo sacaron de la cárcel y está enterrado en tal sitio. Esta semana la causa de los desaparecidos parecía que se tambaleaba al inhibirse del proceso el juez Garzón. Sin embargo, Emilio defiende que es todo lo contrario, una estrategia muy inteligente por parte del magistrado para conseguir que el proceso no muera. Si el caso de estos desaparecidos llegaba a la sala de la audiencia, ahí iba a ser totalmente paralizado, se iba a acabar ahí. Y lo que él ha hecho es inhibirse y rebotar esa función a 24 juzgados de provincias, con lo cual antes había un juez trabajando en este R24. Desde que MemoriaHistórica.org empezó a funcionar, se han realizado 162 exhumaciones, incluida la del abuelo de este periodista. Han identificado los restos de unas 1.600 personas y todavía buscan a más de 1.000 desaparecidos. A pesar del tiempo que ha transcurrido desde el final de la guerra, Emilio dice que todavía hay mucho miedo, sobre todo en los pueblos. En algunos casos hemos excavado y estaba el asesino de las personas que estábamos exhumando, tomándolos sobre un banco. Y en otros, la familia de esos asesinos fueron los caciques del pueblo, y lo siguen siendo. La causa de los desaparecidos en España no ha hecho más que empezar. Garzón ha destapado también el tema de los niños secuestrados a muchas presas republicanas. Un delito que no contempla la ley de memoria y que abre una nueva puerta al proceso de las desapariciones. Por eso, Emilio seguirá desde su página investigando para recuperar la memoria y contra el olvido. Calles bajo los efectos de las bombas. Una joven perdida. Otras que tampoco saben por dónde tirar. Heridos de muerte. Guardias civiles probando la artillería. Es el Archivo Rojo, uno de los últimos proyectos que ha puesto en marcha el Ministerio de Cultura a través de pares. Y lo hacen desde aquí. Desde el que hasta hace pocos años era el archivo más grande del mundo, el Archivo General de la Administración. Kilómetros de estanterías llenas de historias de la guerra civil que ahora gracias a Internet salen a la luz. Documentos instantáneos que nos hacen más fácil recordar cómo éramos. Tengo una imagen que ahora tengo desde que era niño pequeño. Entonces, antes de esos momentos, del 18 de julio, que es gente que está avanzando hacia el cuartel de la montaña, no sabe que llevan un mosquete de la guerra de Marruecos posiblemente. Otro lo que puede, una escopeta de caza. Y se ve un señor con corbata, con una cosa en la mano, que puede ser un paquete. Y está indeciso. Uno se avanza de un lado, el señor está parado en medio, ni siquiera está mirando, ni uno ni otro, ni siquiera está mirando hacia el cuartel de la montaña. La imagen instantánea, yo creo que es la España real, que en esos momentos de julio no sabe lo que hacía. Si sabes lo que pasó aquí, si conoces a alguien de los que aparecen en imagen, si quieres completar la historia de un documento, la web te permite aportar información. El debate está servido, y es que incluso antes de ser colgadas, cada fotografía es sometida a un escrupuloso análisis interno. Lo que sí que vamos viendo a medida que analizamos imágenes es, vamos discutiendo sobre si es un montaje, si es una imagen real. Si hay imágenes terroríficas, porque una de las que tú has seleccionado, que es un aviador recogido sus restos sin tener en una caja de carga. Y contra eso no hay nada. El Archivo Rojo no es el único proyecto. Pares, además, abre sus archivos sobre los españoles deportados a campos nazis. O la colosal colección de carteles sobre la guerra civil en manos de publicistas creativos y pioneros. Esta Renault, que ha sido objeto de homenajes y de exposiciones tanto en Valencia como en Salamanca, en el Archivo de la Guerra Civil, es el pionero de la publicidad de guerra en España. Pero en España somos los pioneros de la publicidad. Donde cuenta que el Archivo General de Indias se creó únicamente con la única misión de luchar contra la leyenda negra sobre la administración de la colonización española de las Américas. Escritores censurados como Francisco Umbral en su biografía sobre Miguel de Libes, profesores de universidad depurados durante el régimen de Franco y millones de documentos más que dan por salida la luz digital. La difusión ya es imparable. Y es que olvidar no es gratis. Antes hay que recordar. El proyecto Bolonia apuesta por una universidad europea homologable, algo así como un modelo común de estudios universitarios para toda Europa. Aunque no suena mal, parece que el proyecto tiene bastantes lagunas. Se habla de mercantilización de la educación y de una formación más generalista y deficiente. Algunos universitarios se han empezado a movilizar. Los informáticos ya se han echado a la calle para exigir el reconocimiento técnico y profesional que tienen otras ingenierías. Los estudiantes de informática nos manifestamos para que se regule nuestra profesión. Durante todo el día vamos a seguir al delegado en funciones de la delegación de alumnos a ver cómo lo hace. Soy Alfonso Machado, el delegado de funciones de la Facultad de Informática. Vamos a realizar la manifestación para defender tres puntos importantes. El primer punto, que se nos reconozca una ficha donde estén reflejadas nuestras competencias, que se incluya la ingeniería informática y la ingeniería técnica de informática dentro de la transposición de servicios europea y que se reconozca o que se elabore la regulación y que se nos concederán las atribuciones funcionales que nos corresponden. Nos vamos a la manifestación. Vamos a la manifestación. Estamos manifestando para que nos den las competencias y hagan una ficha y se regule nuestra profesión, por fin. Queremos que se regule la ingeniería informática y se equipare a los estudijerías. ¿Va bien la manifestación? Yo creo que va bien. No veo atrás, pero creo que hay muchísima gente. Está bastante lleno. Y lo mejor es que esto no solo es aquí, sino en toda España, en todas las ciudades. O sea que, una maravilla. ¡Aúl! 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 Yo creo que es algo justo. No estamos pidiendo más o menos que otra gente, sino lo mismo. Bueno, pues recordad que podéis enviarnos un vídeo con la historia que queráis, historias que cuenten o que denuncien cosas. Solo tenéis que inscribirnos. Y si os hace falta ayuda para rodarla, os echamos una mano. Mañana os esperamos en Miradas 2, donde vamos a encontrar todo lo que se ha visto en el Festival de Cine de Fijón. Tenéis una cita aquí.